Hola churris, bienvenidos a un nuevo vlog y otra intro que estoy haciendo hoy para otra vez poneros un poco en contexto acabo de editar este segundo vlog que lo grabé desde un día que lo grabé ya la segunda semana de enero y era un vlog que para mí era importante hacer un vlog o un vídeo más bien porque no hay mucho de mi día era un vídeo que para mí era importante hacer como para hacer punto y seguido es decir, ha pasado lo que ha pasado en mi vida lo quiero hablar parte de ello con vosotras porque no llegué a hablar nada con vosotras ni a contaros nada porque todo pasó muy de repente y a partir de este vlog en el que os hablo os cuento lo que os quiero contar y os puedo contar y os cuento un poco a partir de ahí pues sentir que ese capítulo está aquí y empiezo un nuevo capítulo y ya como poder poder volver a retomar los vlogs poco a poco entonces era un vlog o un vídeo que para mí era importante hacer compartir con vosotras parte de lo que ha pasado y hablaros un poco porque sé que todavía había muchas de vosotras que no sabéis que ha pasado y nada deciros que esto era la segunda semana de enero que hoy estamos a 1 de febrero cuando estoy grabando esta intro y que si he estado evadiendo los vlogs y subir vlogs era porque temía con toda mi alma editar este vlog que vais a ver ahora no he parado de llorar editando este vlog así que así me veis la cara sabía que me iba a costar la misma vida porque me iba a remover todo por dentro otra vez pero como ya os digo era sentía que era importante y sentía que quería compartir parte de ello y nada que os dejo con ello y ya os aviso que es un vlog de charla largo en el que todo es charla y en el que abro mi corazón mucho creo que es el vlog en el que más vulnerable me he mostrado en toda mi vida de youtube y y que eso que es un vlog largo de charla y triste pero sentía que era importante un beso enorme churris os dejo con ello entonces vamos a que Fra se ponga la vacuna hoy y así ya estamos los dos con la tercera dosis a ver qué tal le va a él hola en casa Fra por ahora está bien con la vacuna ya llevamos no sé han pasado dos horas y media han pasado dos horas y media desde que se ha puesto la vacuna y ya os digo que está bien por ahora esperemos que siga así nada yo me voy a poner hoy ya por fin a terminar de organizar reorganizar mi oficina como empecé el otro día y lo terminé dejando porque he tenido la semana pasada pues tuve unos días bastante malos no sé no 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 estaba yo muy bien y en fin como creo que ya sabéis pero mañana quiero venir aquí a mi oficina ya a trabajar y no puedo concentrarme ni un poquitito de por sí como estoy ahora con la cabeza como la tengo ahora pero si tengo esto hecho un caos pues mucho menos así que empezamos por ahí a poner mi vida en orden empezando por mi oficina vale churris tengo ya la habitación la habitación la oficina recogida y os voy a enseñar no hay mucha luz ya bueno la mopa esta está ahí aún que lo he terminado de pasar ahora pero así está no sabéis cómo estaba creo que no os lo enseñé porque era horrible pero ya está así está en la bolsita esta de las chuches de crunchy me la tengo que bajar que está vacía y tiene un poco más de orden esto sigo odiando este rincón porque está como muy saturado pero ya os dije por lo menos lo he cambiado un poco lo he ordenado un poco más lo he vaciado he ordenado también y tirado mogollón de cosas de los cajones de los cajones y ahora hay mucho más espacio y está todo más ordenado y y ya está y luego esto aquí está la caja de revolve que os voy a hacer el haul os voy a hacer el haul esta semana de todo lo de revolve aún hay mogollón de cosas que no he estrenado obviamente como sabéis lo dejé todo a medias y luego estas son algunos de mis regalos de navidad algo que me han mandado alguna marca y luego algo que me ha llegado hoy que piqué en rebajas pero me quiero probar aquí en casa y ver tampoco me he vuelto loca en rebajas para nada charla hablando con vosotras y cerrar un poco y cerrar un poco esta parte como para poder empezar a grabar vlogs de nuevo un poco más animada un poco más como los vlogs de antes esto me va me va a llevar tiempo sentirme otra vez bien pero siento hay algo dentro de mi como que no me deja grabar vlogs normal y de todo mi día desde el principio de mi día hasta el final como hacía antes y con mi energía y tal hasta que cierre este primer vlog y hable un poco del tema y de todo lo que ha pasado como compartir esta parte que siento dentro de mí que quiero compartir sobre todo lo que ha pasado y y dejarlo dicho hablado y a partir de ahí como poder volver a retomar los vlogs normales estos primeros días que he puesto aquí como gotitas de cosas de estos últimos días ha sido un poco como mi primera toma de contacto después de el shock después de todo lo que ha pasado y siento que haya sido un vlog a lo mejor un poco más caótico un vlog en el que a lo mejor no se entiende mucho que está pasando pero necesitaba esto por primer primer motivo como para ir volviéndome a armarme de valor a salir de nuevo al mundo y salir de la burbuja en la que he estado metida durante estas casi cuatro semanas cuatro semanas parece que ha pasado muchísimo más pero bueno eso necesitaba como esta primera toma de contacto ir poco a poco cogiendo la cámara ir poco a poco pues forzándome forzándome todo entre comillas forzándome digo porque he perdido esa rutina de coger la cámara siempre de hablaros de tener mi energía he perdido un poco las ganas de todo y y digo forzarme porque quiero me siento ya otra vez como un poco fuerte un poco motivada a querer otra vez como salir a volver a hacer cosas a volver a coger la cámara a volver a hablaros os echo de menos y un poco intentar volver a retomar mi rutina al fin y al cabo esto es mi trabajo forma parte de mi trabajo entonces pues también tengo que volver a la rutina también y me apetece lo que pasa que cuesta cuesta en cualquier persona que haya pasado por perder a un ser querido creo que puede entenderlo mucho que cuesta volver a la rutina al día a día a hacer las cosas pero obviamente tienes que volver a hacerlo llevo ya la cosa es que por haber sido navidad he podido desconectar mucho más de todos los aspectos de mi trabajo porque marcas con las que trabajo no por mi perfil de redes sociales sino a las que le llevo las redes sociales o les creo el contenido y tal se han tomado descanso por navidad o ya estaba todo el contenido hecho y hasta enero nada entonces pues también eso me ha permitido poder tomarme un extra de tiempo para evadirme del mundo y estar en mi burbuja con mi familia con conmigo misma y y no pensar en nada pero en algún momento cuando te sientas tú fuerte y te sientas preparada tienes que darte ese empujoncito para seguir retomando y seguir intentando sentirte bien todo esto es bajo mi punto de vista me estoy enrollando una barbaridad pero bueno perdonadme creo que este será el último único y último vlog que sea así un poco raro y que tenga que hablar así un poco más triste lo que quiero decir es que para las que no lo sepáis aunque creo que ya todas lo sabéis aunque es verdad que hay algunas de vosotras que os estáis enterando estos últimos días esta semana pero si no lo sabéis una semana una semana antes de navidad perdí a mi padre de manera muy repentina y muy muy inesperada no voy a dar detalles de sobre él porque él era una persona muy privada nunca contaba cosas de su vida a a mucha gente era muy privado y y todo eso el mundo de las redes sociales bueno ya lo sabéis que me costaba sacarle por aquí cocinitas con Kike me costaba sacarle por aquí entonces por respetar a mi padre no voy a contar detalles pero sí que quiero decir que no ha sido COVID que sé que es lo primero que mucha gente ha pensado no ha sido COVID no tenía COVID para nada no ha sido accidente de tráfico no ha sido un ataque al corazón ha sido todo muy repentino y súper inesperado por todo el mundo y ha sido pues obviamente madre mía ha sido obviamente el el peor momento de mi vida ay churris perdón me prometí que no iba a llorar porque ya estos últimos días estaba teniendo momentos en los que me sentía más fuerte pero anoche me derrumbe otra vez como os podréis imaginar ha sido el peor momento de mi vida además en navidad que es como que es una época tan feliz tan alegre y era tan importante en mi familia como que tenía tanta importancia como ya sabéis de todos estos últimos años tenemos todas nuestras tradiciones y todo lo que siempre hacemos y es como el mejor momento del año que literalmente muchas de vosotros sabéis que espero el mes de diciembre lo espero como agua de mayo cuando termina diciembre empiezo ya a contar los días para el siguiente diciembre entonces pues eso me ha sorprendido mucho que muchísimas de vosotras me habéis escrito que también habéis perdido a algún ser querido en diciembre tanto este año como en otros años y es es horrible o sea es horrible perder a un ser querido en cualquier momento del año pero he alucinado con la cantidad de personas que me habéis escrito que también os ha pasado en diciembre de otros años o incluso este año quería agradeceros enormemente os lo he dicho a muchísimas de vosotras en los mensajes que me habéis mandado por instagram pero no me ha dado tiempo ni me ha dado la vida todavía a responder ni coger el teléfono a casi ninguno de mis amigos es como que no tengo fuerzas para hablar del tema entonces me he evadido del mundo cuando a mí me pasa algo mis amigos lo saben por suerte pero cuando a mí me pasa algo cuando estoy mal cuando estoy pasando mal por algo me encierro en mí misma y me he evado del mundo ni cojo teléfono ni contesto whatsapps ni nada de nada de por sí soy bastante mala respondiendo whatsapps pero cuando estoy mal mucho peor o sea me escondo del mundo es como que me meto en mi cascalón y necesito estar yo sola entonces aún no he respondido a casi ninguno de los mensajes de mis amigos ni muchas de las llamadas obviamente sé que mis amigos me entienden pero también quiero que sepáis que a las que sí que he ido respondiendo por instagram de todas las que me habéis escrito jamás 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 en la vida he tenido tantísimos mensajes de apoyo en instagram nunca o sea era algo que no me esperaba obviamente tampoco es algo que pienses no en plan que va a pasar o no va a pasar o tal pero cuando os conté la noticia por stories era porque muchísimas de vosotras me estabais escribiendo como es lógico no entendíais que estaba pasando con la ausencia de blog más y muchísimas de vosotras me estabais escribiendo diciendo que preocupadas por mí esperabais que todo estuviese bien muchísimas de vosotras pensabais que a lo mejor me había puesto muy mal por el tema de la vacuna la vacuna no me afectó más de lo que ya visteis de hecho me afectó solo un día un poco del dolor de estalda y luego el dolor de cabeza y ya está que parece que no tiene sentido nada lo que estoy diciendo parece que me estoy volviendo loca quería agradeceros la cantidad increíble de mensajes primero preocupándoos por mí porque no sabíais que pasaba y segundo una vez os conté lo que pasaba la avalancha de cariño de amor de apoyo que he tenido por todas vosotras que jamás en la vida me lo habría imaginado me habéis hecho sentirme súper 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 arropada pero increíblemente arropada y quería agradeceroslo personalmente bueno por la cámara pero quería agradeceroslo por voz estoy horrible de verdad tuviste vergüenza perdona todos están llanto quería agradeceroslo así como más en persona porque no he podido responderos a todas pero de verdad gracias de corazón por todo ese cariño porque aunque no lo creáis me habéis ayudado una urbanidad me habéis hecho sentirme muy muy arropada por esta comunidad tan increíble que hemos creado aquí todas las churris y y quería agradeceroslo porque o sea creo que hasta incluso a mi madre porque obviamente todos los que iba leyendo lo leía con mi madre porque muchas mandabais muchísimo cariño a mi madre y y nos hemos sentido pues eso muy arropadas por vosotras sabéis que la relación que tengo con mis padres es es de mejores amigos o sea mi madre mi madre y yo somos como mejores amigos somos del grupo de mejores amigos de toda la vida y y sabéis lo unida que estoy a ellos a pesar de que vivíamos en diferentes países a pesar de que no nos vemos constantemente las llamadas de teléfono son más de tres o cuatro al día siempre y y somos como eso como un super grupo de amigos que siempre está en contacto que siempre nos contamos todo que nos pedimos consejo para todo y que nos apoyamos enormemente en todo entonces también sabéis por lo mucho que menciono a mi padre constantemente de cocinitas con Kike de ay es que soy digna hija de mi padre y es que no sé qué las tengo siempre como súper presentes y entonces sabéis os podréis imaginar lo mucho que todo esto me está afectando quiero también mandaros un beso enorme y muchísimo muchísimo amor a todas las que habéis perdido a un ser querido tanto este año como anteriormente porque sois muchas y desgraciadamente sois muchas y se me partía el corazón cada vez que leía un mensaje que alguna de vosotras estáis pasando por lo mismo o habíais pasado por lo mismo y me estabais dando consejos se me parte el corazón porque a veces la vida puede ser muy injusta perder a un ser querido es muy muy duro y en este caso ha sido de una manera muy inesperada entonces no ha habido un momento de semi prepararnos y al principio no sabía muy bien cómo lidiar con ese dolor es la primera vez en mi vida que he sentido dolor de verdad o sea todas las otras veces cuando he pasado por otros momentos que a lo mejor te duelen nunca le había sentido este dolor tan profundo que he estado sintiendo todos estos días dentro sentía como dolor en el corazón dolor como que todo por dentro me dolía y es horrible no se lo deseo a nadie ni a mi peor enemigo a nadie y y nada cómo estoy ahora pues ahora mismo cómo estoy hecha un cuadro pero son los primeros días en los que me he sentido a lo mejor como un poco más fuerte me despertaba con un poco más motivación de decir venga vamos a hacer algo vamos a hacer cosas voy a hacer esto y poco a poco iba retomando el trabajo sobre todo con las otras marcas con las que trabajo no por mis redes y y estoy con altibajos voy arriba y abajo tengo momentos medio buenos tengo momentos muy malos y tengo momentos en los que soy completamente apática lo que sí que es verdad y que estoy bastante sorprendida es que tengo a mi padre presente en mi mente constantemente podría deciros fácilmente 22 23 horas al día incluso cuando estoy durmiendo o sea he soñado ya unas cuantas veces con él y me despertaba por la mañana súper feliz luego te daba el choque de realidad de decir que todo esto es verdad he pasado por varias etapas he pasado por etapa de estar súper enfadada he estado súper triste de decir depresión no estoy no tengo la depresión como enfermedad sino de mucho mucho bajón he pasado por negarlo por decir no esto no ha pasado he pasado por no poder creérmelo para nada creo que he pasado por todas las fases y de hecho sigo pasando es como una montaña rusa pues en estas fases también y nada creo que nunca en la vida es algo que a día de hoy sin ser profesional ni nada no creo que sea algo que puedas llegar a superar creo que poco a poco te vas curando pero esa persona siempre está en tu mente y siempre está contigo voy a tener siempre a mi padre presente siempre hay momentos en los que sonrío porque estoy haciendo algo y veo que es que soy hija de mi padre como siempre os digo por aquí o incluso hay momentos que me miro al espejo y sonrío porque es que le veo a él o sea en mí le veo a él y me siento tremendamente orgullosa de ser su hija me siento tremendamente orgullosa de tener tantísimo de él en mí tanto físicamente como en mi personalidad y tremendamente afortunada de haberle tenido como padre porque no podría haber imaginado un padre mejor madre mía lo que esto me está costando este vídeo a ver creo que me he calmado un poco me apagó la cámara obviamente y nada que quiero quiero parar ya de llorar y quiero parar ya de poneros tristes sé que la mayoría de vosotras siempre me decís que mi canal os transmite alegría o que os evade de problemas a veces cuando tenéis un día malo o lo que sea y quiero que este canal siga siendo un sitio con el que podáis contar para sentiros más felices y a lo mejor tener un buen momento en vuestro día cuando habéis tenido un día malo y desconectar entonces quiero deciros que me he tomado este tiempo de descanso de youtube también porque no podía traeros ese tipo de contenido por aquí no podía traeros mi energía no podía traeros buen rollo ni alegría ni sinceramente planes porque no he estado haciendo absolutamente nada poco a poco ya habéis visto por instagram que he ido haciendo cosas pero no he tenido esa energía y también quiero deciros que a pesar de que este dolor no se me va a ir en ningún momento pronto no quiero que penséis que todos los vídeos que vais a empezar a ver ahora por aquí van a ser de bajón ni llorando como estoy ahora que es que de verdad que lo siento mucho por esto ni tristes ni nada de eso obviamente voy a seguir teniendo mis momentos de bajón voy a seguir teniendo mis momentos de hundirme y ponerme a llorar pero no va a ser lo que salga en cámara voy a intentar grabar los días que esté pues más motivada con más energía más fuerte pero no quiero estar grabando sabéis que siempre os digo que grabo la realidad de mi vida pero lo que no quiero estar grabando es cada vez que estoy llorando cada vez que estoy de bajón porque no me parece obviamente os iré contando pues mira estoy teniendo lo voy a mantener real todo obviamente me vais a ver con la energía y tal pero lo voy a mantener real y cuando tenga un día malo o tenga un bajón pues os diré y os diré que estoy un poco peor o lo que sea vais a seguir viendo la realidad de mi vida pero no quiero que penséis que va a ser ahora todo de bajón porque yo de por sí necesito esta súper buena energía que vosotras me transmitís y necesito mi alegría y mi motivación que que yo siempre tengo y que también me ayuda mucho a tener youtube y mis blogs y mi trabajo y mi gimnasio y mi rutina mi familia mis amigos y todo eso de verdad gracias estaré eternamente agradecida a esta maravillosa comunidad que tenemos aquí y que os adoro que de verdad que os adoro churris ahora que ya ha pasado un buen rato desde que os he hablado todo siento mucho haberme gusto llorar así siento mucho haberme enrollado como me he enrollado eso es lo que pasa cuando grabas como yo es al natural y no te has planeado cuando quieres hablar de algo específico como ahora no me he planeado que decir ni he pensado que decir ni nada he ido hablando es como me iba saliendo pero eso no sé a la hora de editar este vlog va a estar todo un poco raro pero no raro pero un poco por todas partes que os siento que si no tiene mucho sentido o si he puesto a llenar y todo esto y es que ahora no puedo pensarlo que me da una cosa tremenda porque sabéis lo mala que puede llegar a ser la gente por redes sociales y todo esto y porque también me gusta que vengáis aquí para desconectar de vuestros problemas y todo eso pero obviamente como siempre grabo la realidad de mi vida siempre comparto la realidad de mi vida y no os escondo las cosas tanto lo bueno como lo malo esto había que hablarlo y y nada un beso a los mechusis y nos vemos muy muy pronto